Fiesta Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Hoy corren más tiempos ya lo sabes para mi La guerra y la mentira no parecen terminar Lo siento es que de pronto sin saber como ni cuando Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta En América Fiesta En América Fiesta 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 En América Fiesta En América Fiesta 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 En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta 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 En América Fiesta En América Fiesta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!